Gracias, Violeta Granera, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vigil, Lester Alemán, por participar en esta conversación en la víspera de que se cumplan los primeros cinco años de la rebelión de abril, el 18 y 19 de abril. Hace dos meses, ustedes tenían más de año y medio de estar encerrados en la cárcel del Chipote, aislados, silenciados, condenados a penas de ocho a trece años de cárcel. Ahora están libres, pero despojados de su nacionalidad y desterrados de su patria, mientras en Nicaragua se mantiene e incluso se ha reforzado un estado policial. ¿Se puede organizar, Violeta, la resistencia cívica desde el exilio? Es que se debe organizar, Carlos Fernández, ese es el punto. No hay alternativas y yo creo que todos lo entendemos, porque la gente en Nicaragua tampoco está desmovilizada, solo la sordera que da el poder evita que se escuche ese silencio ruidoso que sale de Nicaragua. Yo lo estoy escuchando. Yo estoy viendo que estamos buscando todos nuevas formas de organización. Yo hablaría más bien de recomposición, que tienen que ver con ese nivel terrible de represión que cada día se recruece más en Nicaragua. Pero, por ejemplo, yo he tenido algunas reuniones con gente que está en Nicaragua y lo que ellos están haciendo es encontrando esa nueva forma. El ritmo y las formas definitivamente las tienen que llevar adentro, porque ellos son los que están expuestos ahorita. Pero lo están haciendo. Están reuniéndose en pequeños grupos, duplicando, incrementando las medidas de seguridad. En una de esas reuniones, por ejemplo, en medio de la reunión, el coordinador dijo que he tenido que sacar a alguien porque lo están persiguiendo. Y también son grupos pequeños, cerrados, de alta confiabilidad entre ellos. Es decir, un poco un trabajo de catacumba, como la clandestinidad que hubo en otros tiempos, solo que esta vez de manera cívica. A mí me parece que eso está avanzando. Como te digo, la gente está consciente del riesgo, pero también está consciente de que tienen que seguir luchando por Nicaragua. Y no nos olvidemos de uno de los gritos de abril, que es muy importante, es un nuevo paradigma, patria libre para vivir. Creo que eso está presente en todos y que no es absolutamente imposible recomponer las fuerzas que quedaron dentro de esa forma. En células pequeñas de lucha cívicas y un trabajo de catacumba en la clandestinidad o semiclandestinidad. Un liderazgo político en el exilio requiere, en mi opinión, de cuatro condiciones especiales. La primera es mantener un estrecho e íntimo vínculo con los liderazgos territoriales que existen en Nicaragua. Le hemos denominado clandestinidad cívica. Están debidamente mapeados en el caso de las organizaciones que trabajan conmigo. Sabemos dónde están y hay que protegerlos. En segundo lugar, este liderazgo político en el exilio debe tener una estrategia clara y una vocería con la comunidad internacional. En tercer lugar, es fundamental que este liderazgo político en el exilio pueda mantenerse políticamente vigente con los problemas cotidianos que tiene la población nicaragüense y no despegarse, digamos, de las problemáticas del día a día del nicaragüense que está preocupado por el desempleo, por la falta de oportunidades. Y en cuarto lugar, entender, Carlos Fernando, y para mí es lo más importante, que es una fase temporal, que nuestra demanda debe ser regresar a Nicaragua, exigir a la comunidad internacional que las presiones, que la sanción diplomática con toda su fuerza y con todas las medidas sea para que podamos regresar a Nicaragua a establecer nuestra capacidad política operativa desde la no violencia, pero trabajando en el territorio. Pero la resistencia cívica se ha mantenido, Carlos Fernando, adentro y afuera. Yo veo la Semana Santa, los templos se llenaron a pesar de las prohibiciones y la represión del gobierno por la demanda de libertad y la demanda de Monseñor Álvarez. Y desde el exilio se han podido hacer un montón de cosas y se siguen haciendo. Yo creo que esas redes existen. Ustedes, los medios de comunicación siguen trabajando, siguen informando lo que está pasando en Nicaragua, incluso desde el exilio. Lo están haciendo porque hay gente adentro que está informando. Hay distintas formas de resistencia. Doña Violeta hablaba de las células organizadas, de los que son más activos, pero vos ves la resistencia, como te digo, en la gente que va a las iglesias, en la gente que te está dando información, incluso desde el gobierno, ¿no? Desde el Estado, esos funcionarios públicos que se arriegan haciéndolo. Vivir en Nicaragua es resistencia. Cómo hacerlo desde el exilio, lograr apoyar en fortalecer esas redes, esas redes que existen de comunicación, que obviamente cuando salís al exilio o cuando salís desterrado como nosotros, pues primero tenés que centrarte un poquito, ¿no? Pero después de eso vas conectando, vas conectando con tus amigos, con tus vecinos, que están en distintas partes del mundo ahorita, y por eso hay actividades en todas partes del mundo y podés coordinar algunas cosas, porque esas redes existen, existen dentro de Nicaragua, existen afuera de Nicaragua, y es lo que ha mantenido viva esa llama estos cinco años también. Eso no se va a acabar porque saquen a alguien más del país o no dejen entrar a alguien más del país, al contrario, pues es decir, se fortalece desde otro lugar. Definitivamente que sin ofender los miedos de la población que se experimentan, es un proceso difícil, pero no es imposible. La historia mundial nos ha enseñado que hacer organización en medio de un sistema radical como el de Ortega, muy pocos casos han salido con éxitos. Pero sí es posible, y lo repito, sí es posible organizar la resistencia cívica a lo interno de Nicaragua. Definitivamente, Max y yo estuvimos presos más de un año y medio junto a quienes estábamos compartiendo hoy esta entrevista, y definitivamente los chavalos en AUN mantuvieron la resistencia. Muchos tuvieron que salir, pero los chavalos en las localidades mantuvieron esa resistencia, mantuvieron el activismo digital manifestando el rechazo al régimen. Y lo otro es que esta etapa ha servido entonces ahora para capitalizar y captar a ese ciudadano que de una u otra manera se puede sentir desorganizado, pero es producto también a la agresividad del régimen para con la población. Pero más claro que yo, lo tiene la dictadura. Enfrenta oposición en las universidades, enfrenta oposición en las calles, en los barrios, en los caserillos, en las comunidades, enfrenta oposición en las instituciones públicas, y enfrenta oposición en la iglesia misma, pues. Porque la gente se está demostrando cada vez más mayor rechazo a su sistema, y lo que entonces a nosotros se nos consideraría un reto es que hacemos posible que la organización interna se pueda capitalizar en esta etapa, desde la clandestinidad, como en un momento lo ha manifestado Violeta, y haciéndolo cada vez con mayor sigilo, porque no es necesario en este momento exponer a la ciudadanía. El próximo martes se cumplen cinco años de la rebelión de abril, que generó una gran movilización y una gran esperanza de cambio en Nicaragua, pero también mucho dolor por una represión que se ha mantenido continua durante todos estos cinco años, de la cual ustedes y muchísimas otras personas también han sido víctimas. Lo que la gente pregunta hoy es, ¿hay unidad en el liderazgo cívico y político excarcelado? ¿Existe una estrategia común o un plan de lucha común para enfrentar y sacar a la dictadura? Sí hay una unidad en el sentido de la estrecha relación humana, personal, la coincidencia de principio que existen no solamente con las personas que estamos en esta entrevista, sino con los otros liderazgos de los distintos sectores de la oposición que todos creemos. Lamentablemente, el ejercicio democrático que con muchos tropiezos se intentó de elecciones primarias comunicó el mensaje equivocado a la población y eso es una responsabilidad de nosotros los políticos que tenemos que asumirlo con responsabilidad de que el intento de unidad alrededor de una competencia electoral en el 2021 dejó un sinsabor. La buena noticia, quisiera decir yo, en medio de toda esta complejidad, es que no hay en este momento ni ninguno de nosotros está pensando en candidaturas ni en procesos electorales, sino que estamos todos enfocados en una misión fundamental que es sacar a la dictadura a través de una estrategia de presión internacional y un fuerte vínculo con la resistencia que claramente han delineado y explicado quienes me han antecedido en la palabra. De otra forma, quisiera explicar que todavía está pendiente definir una estrategia común porque sí hay propuestas de distintos sectores. Precisamente hace unos minutos terminaba una reunión con el sector de jóvenes que ha presentado unas ideas extraordinarias. El movimiento campesino ha continuado con una agenda de trabajo muy interesante. Las diásporas tienen una serie de ideas. Yo creo que a 60 días de haber salido de esa terrible prisión, lo que nos hemos encontrado es que la resistencia, la planificación política, la propuesta de los planes de trabajo no se han detenido. Hay mucha gente que ha estado trabajando y como liderazgos queremos ser muy respetuosos de no salir diciendo que tenemos ideas que van a contradecir el trabajo que se ven haciendo. Yo soy muy optimista que en los próximos días vamos a poder consensuar esas distintas propuestas en un solo plan de acción. Lo platicamos en la cárcel, ahí cuando se podía hablar, que uno de los peores errores de Daniel Ortega y Rosario Murillo había sido ponernos a todos en la misma situación porque en ese momento es que se pueden borrar las diferencias y comprender y queda la esencia, ¿no? Queda la esencia, la solidaridad, el amor, el conocer a la otra persona. Y nosotros los 222, yo te digo, pues un grupo estaba en El Chipote, otro en La Modelo, vos sabés, en La Esperanza, pero los que estábamos dentro de ahí veníamos de experiencias distintas, de contextos distintos y tuvimos que organizarnos ahí adentro también y comenzamos a conocernos más ahí adentro, a tenernos cariño. Eso es una base súper importante para lo que podemos hacer aquí afuera y lo mismo pasa en el exilio. Cuando una persona tiene que pasar por vereda y te ayuda otra persona, no te andan preguntando de qué ideología sos. Yo no sé cuántas personas creían en algunas cosas que yo creo, pero sí creían en Nicaragua, sí creían en que podíamos trabajar juntos, en que estábamos en el mismo barco. Yo creo que eso es lo importante y creo que el exilio, creo que la cárcel nos han enseñado eso, que más allá de las diferencias podemos trabajar juntos en lo básico. Claro que uno siempre espera tener un plan de acción delineado, pero algunas veces la vida es mucho más complicada y lo importante es poder tener la unidad en la acción, claridad de algunas cosas centrales, qué es lo que queremos para Nicaragua, un país en donde haya justicia, en donde haya democracia, en donde no te quiebre la cabeza por pensar distinto. Y siento que hay mucha conciencia de eso en el país y que cada vez hay más conciencia y cada vez que Daniel Ortega nos golpea, tomamos más conciencia de esa necesidad y creo que por ahí va el camino, que es mucho más importante que una firma de un papelito, que son importantes, yo no te estoy diciendo que no, pero creo que en la esencia, lo que hemos aprendido en la cárcel, viéndonos y viendo nuestras tragedias juntos, logrando resistir de la forma en que podíamos hacerlo juntos, y en el exilio, viendo cómo nos ayudamos unos a los otros en estas condiciones que son para todos nuevos, todo eso ayuda a una, a esa ansiada colaboración y lo más importante, creo yo, es la unidad en la acción, vos ves actividades, cinco años después ves actividades en todas partes del mundo de distintas personas y puede ser que no haya una sola organización, que no, no es así, más bien las personas en su comunidad quisieron hacerlo y eso es lo más importante, la unidad en la acción como la gran desmarcha del 2018, donde pues iba porque ibas, iba vos solito y era tu decisión. Definitivamente, a grandes rasgos, sí hay, eso enfoca las diferencias de fondo que podemos tener, es bueno que tengamos diferencias, porque refleja esto el carácter democrático de la oposición nicaragüense. Yo sí, en un momento lo decía, de que no hay que volver a repetir los errores que ya aprendimos, incluyo a partir del año 2020, y es vender la palabra unidad como una palabra totalmente vacía, sin un significado concreto. Vemos que, aplicada, sí hay un sinnúmero de coincidencias más que unidad. Por tanto, entonces, he iniciado a creer más en las coincidencias que en hablar, entonces, de una unidad completa, lineal, porque definitivamente las siglas, en este caso, pueden generar confusiones y todo, pero reflejan también esos matices distintos que hay del pensamiento. Y no se trata de quién corre más rápido, sino quién llega a tiempo. Y para el pensamiento único, pues, está el sandinismo, está la dictadura. A nivel particular y concreto, en este corto plazo, pues, definitivamente, la unidad que necesita, que se necesita como tal, no hay, pero se está construyendo. Eso es normal. Acabamos prácticamente de salir de la cárcel. Muchos se están estabilizando. Estábamos estabilizándonos, reconstruyendo parte de nuestra vida. Pero sí, hablando en estrategia común, en plan de acción, lo que hace falta, definitivamente debe responder eso a la pregunta de para qué nos organizamos, cómo se toman las decisiones, y dejar al final de cuentas todo claro. Porque cuando hablamos del para qué, muchas veces la unidad se entiende como el fin y la unidad es el medio. Y todos coincidimos en los escenarios. Por tanto, ya de premisas estamos cerca, no estamos largos. Entonces, lo que resta ahora, en este caso, ya agotando la etapa que muchos hemos hablado, de que el chipote la agotó, que es conocernos, ahora pasa a coincidir. Hemos escuchado y vamos a seguir escuchando el mismo mensaje en distintas voces. La denuncia internacional, las acciones nacionales e internacionales de resistencia, definitivamente es una muestra de que sí hemos puesto nuestra barba en remojo y contamos con toda la voluntad para poder coincidir en una sola estrategia y que definitivamente los nicaragüenses por primera vez nos vean trabajando paralelo. Yo definitivamente creo que hay más unidad de la que logramos ver. Ha habido y hay. Es cierto que los resultados del 2021 no fueron los óptimos. No creo que hubiera pasado nada diferente en relación al incremento de la represión en el 2021, pero sin duda el ánimo de la gente hubiera sido mejor en este momento. Creo que ahí tenemos una deuda y que tenemos lecciones, como bien han dicho mis compañeros, que tenemos que aprender de ese pasado reciente. Sin embargo, la unidad está, la unidad de propósito. Aquí todo, la mayoría del pueblo de Nicaragua quiere libertad, quiere democracia, quiere justicia, quiere oportunidades para resolver sus problemas cotidianos. Es decir, no hay grandes diferencias. Quizás tenemos algunas diferencias todavía en las tácticas, pero aún en eso creo que la mayoría hemos entrado en el convencimiento de que tiene que ser una lucha cívica, que tiene que ser participativa, que no deben haber caudillos y que no debemos repetir los modelos de política que se han hecho en otros tiempos. Dicho esto, en relación a los 222, quiero recordar y aclarar de que somos un grupo bien diverso, bastante diverso. Es más, la mayoría, creo, de los que salimos recientemente tenían casi cuatro años de estar en la modelo. Es decir, los niveles de comunicación entre nosotros no son todos los mismos, pero esa experiencia dolorosa que sí compartimos, sin duda abona a estar más abiertos a la escucha y a la comunicación más, digamos, más constructiva. En eso también la experiencia que no es solo nuestra, ¿verdad? Es que el país entero es una cárcel ahora, todo el mundo se siente acosado y amenazado. Creo que esa experiencia nos está abriendo los oídos, por decirlo de alguna manera. Y ciertamente estamos coincidiendo muchísimo. Solo para terminar, quiero decir que es cierto que ha habido una dispersión, ¿verdad? Y es normal que eso haya sido, y además es hasta positiva, porque significa que grupos se han venido conformando y lo importante es que todos esos grupos vayan a confluir, como creo que está pasando, en el objetivo común de liberar a Nicaragua lo más pronto posible.